Oliver no pudo cruzar la mitad de la cancha, la tiene Ruiz, estamos buscando a Estraco Dulce por adentro Falta, no, que siga, que siga, que siga, que siga La pelota la lucha Jara, la lucha Jara, la quiere Jara, no la tiene Jara ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Estraco! Parecía recuperada la pelota ahí por Bottinelli Tres, cuatro, cinco rebotes El último queda para el centro delantero que ahorra tiempo Ya no se podía gastar un segundo más en esa jugada Llena de confusiones, llena de rebotes Y el zurdazo, tapado Barobero además San Lorenzo sigue buscando Draco entrenando por atrás ¡El cabezazo! ¡Sito! ¡Gol! Esta fue la falta El agarrón de Bottinelli, exagerado por Uffarini Pero existió el agarrón Y después El cabezazo de Seto Los jugadores que están atrás, que no participan Uno de ellos estaba a un paso adelantado La pelota se dirige A una zona anterior ¡Gol! ¡Gracias!